Bomba, volvió la bomba y explotó. Explotó con todo. ¡Uy! ¿Cómo? Y ahora tenemos información de último momento de la bomba. Pero vamos por partes. Volvió la bomba tucumana y miren. A ver. Lo dijiste, a ver, no me gusta Jimena Varón, que para nosotros es una figura. No, no, lo dijiste, de entrada nomás. Y no me gusta la... es que yo soy de otra época, ¿entendés? No me gusta la gente que tiene moño. Ah, ¿qué? ¿Como que es un regalo? Y yo soy espectadora, estoy en mi casa, veo... Como que se regala ante los hombres, decís vos. Y la veo medio, medio rapidonga para eso. ¡Epa! Me encanta. No, Claudio, olvidate. De la mamá de Laurita que no sabe ni caminar, dijiste. Hoy bailó, ¿cómo la viste? No, no la pude ver, pero... Ni fu, ni fa, ni me va, ni me viene la señora. Me cae... Es más, hasta te diría que me cae medio, medio mal la señora. La señora se cae mal. ¿Y la hija? Y la hija espero que sea hoy neutral en el jurado, cuando tengan que puntuar, y me ve a mí como si fuese la madre, que no baila, porque yo no bailo. Ah, claro, porque es verdad, es verdad, claro. Y él tampoco, que sea buenita y le pongan la musiquita de violines. La musiquita de violines y me puntúe con un 25, porque yo tampoco soy bailarina. O sea, a mí me va a tener que disculpar todos los errores que pueda tener esta noche, porque aparte ensayé un solo día y porque aparte soy grande como tu mamá. Yo espero que esté a la altura del certamen, porque te estás metiendo en la mitad y tenés que estar a la altura de los demás. Pero un solo día ensayó. Primero, a la altura del certamen, si vos tuviste el año pasado, te darás cuenta que debo estar porque duré hasta diciembre. Creo que fue semifinalista. Para mí la responsabilidad es ensayar. Si no podés durante la noche... Pero dígale a la producción, mi amor, que me mandó... Ensayás durante la noche. No podés culpar a la producción de no haber ensayado. Me parece una falta de respeto a todos los demás que ensayan. Tú me estás haciendo pide fuera del tarro, Laurita. Nada que ver lo que estás diciendo. Bueno, yo te voy a dar mi evolución. Después hablás todo lo que quieras. No, pero yo no me interesa hablar. Solamente te quiero decir que estás equivocada, mi amor. Y Facundo Rigoni metió un tuit así que fuerte. Ni bola. Vos ya no le das más bola a Rigoni, ¿no? Le hable a la mano, mirá. Mirá, Rigoni, mirá. Hablale a la mano de... Mirá, tremendo. Tremendo. Pero qué mal quedaron con Facundo Rigoni. Es la traición personificada. Pero igual no quiero hablar de él. Traición personificada, se llama él. ¡No! Me encanta Esmeralda verla así. Olvidate del San Martín, ya estuviste muchos años. Solo yo mal lo logré. Claro, deja de hacerte drama y hacé esto que te sale bárbaro y nos alegrás a todos. Bueno, nos está acompañando Sabrina Sansone. Hola, Sabrina. Bienvenida. De la bomba el año pasado. De la bomba el año pasado. Claro, y mi querido amigo de tantos años, era vos tan chiquito, Gastón, Angri, Gastoncita, yo te decía así porque ya estás grande, Gastón. Gastón, el de San Martín, cantante, que es de la movida, obviamente, de la movida tropical y la conoce a la bomba mejor que nadie, ¿no? Gracias. A ver, con vos, que estás más en el tema del baile, ¿cómo la ves este año? Bueno, la verdad es que el otro día recién... Sí, bueno, yo la vi mucho más relajada y más canchera. ¿Otra bomba? Sí, 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 estuvo todo el año pasado, o sea que duramos, es verdad, duramos hasta una semana, hasta octavos de finales, o sea que ya tiene otra cancha y ahora está más relajada. ¿Lo disfrutaste o lo padeciste? ¿El año pasado? Sí. No, yo al principio tenía una muy buena relación con ella porque ella es muy agradable, o sea, si le encontrás su lado es muy divertida, al principio cuando empezamos a trabajar estaba relajada, solamente bueno... ¿Por qué al principio? ¿Qué pasó después? No, porque después todo lo que es, todo lo que requiere el bailando, ¿no? Y las exigencias, la patología, sí. Y ella se hizo muy mediática porque... Entonces, bueno, todo eso te va afectando. Se la comió el personaje, decís. ¿Se la creyó, decís vos? Sí, yo creo que se la comió un poco el personaje y bueno, estallamos las dos, digamos. Me parece que ella nunca entendió que la pelea terminaba ahí en el piso y que después había que seguir normalmente con la vida, que ella se hacía enganchada en todo. Sí, porque ella es muy visceral y ella se engancha. Si ella te dice algo es porque así lo siente y se queda engancha a eso, o sea, es como... El otro día hablé con Facundo y él dijo que estaba con él, entonces ella hablaba mal de vos y si estaba con vos, hablaba mal de Facundo. ¿Era más o menos así? Sí, lo que pasa es que al principio no era tan así, pero después las cosas se pusieron complicadas, el último mes, digamos. Ya no teníamos que ver tanto. Definime complicada. Y ella ya no tenía ganas de ensayar, estaba cansada, había que ensayar todos los días, era mucho estrés, ya el equipo venís trabajando todos los días, ya es como que ya cada vez te bancás menos. Entonces sí, puede ser que de repente hablaba con ella y me criticaba a mí y puede pasar. Esas cosas suceden igual. Sí, tal cual, pero me gustaría saber por el lado tuyo, dentro de la movida tropical, Gastón, Benizani, dentro de la movida tropical, muchos dicen que la bomba es como medio, tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, nosotros sabemos que ha criticado al bailando terriblemente y vuelve al bailando. Digo, ¿cómo la ven ustedes dentro de la movida? Porque vos has trabajado con ella, estás hace muchos años metido dentro de la movida tropical. ¿Cómo la ves a la bomba? ¿Cómo es la bomba? Sí, yo la conozco hace mucho tiempo, compartí millones de cosas, de programas de televisión, de todo. Por ahí puede ser como dicen ellos, hay una bomba de este lado y una bomba después de Marcelo. Yo la verdad que no puedo hablar mal de una colega y de una mujer, yo no tuve ningún problema con la bomba, digamos. La verdad que no tuve ningún problema. ¿En la personal nada? No, siempre, la vez que vinimos acá y comenté algo, fue que en Canal 13, un programa hace muchos años, en el 2000, creo que en Canal 13, un programa de Fantino, que era un concurso, ¿viste? El primero que rompía el Globo ganaba, qué sé yo, y bueno, nada, y este, el que ganaba se llevaba un juego de valija, y le encantaba la bomba al juego. Te juro que hicimos 200 juegos porque se enojaba porque yo ganaba. ¡Ah, claro! ¡Bomba! ¿Querías romper mi algo? ¿Querías porque me tenés los... ¿Viste? Fue un episodio en el Colón también, con la bomba, recuerda que hubo un episodio en el Colón, con Dalila fue, no sé, que con una cantante que como quería, ella quería protagonizar, cuando fue Patricia Sosa, Valeria Lí, hubo una historieta que también. Con el contranazo que ella había lanzado. También, sí, sí. Bueno, me gané las valijas y creo que, no sé, las tengo en casa todavía, las valijas. Dásela, por favor. Se la voy a mandar a la bomba. Otra cosa, otro episodio así, malo no tengo. Sí, viendo los medios, veo que... Para mí es una lástima, está buenísimo lo que pasa. Es frontal. Me parece que no está bueno que yo, con un artista, un cantante con tantos años, se ponga tanto, ¿viste? A esas cosas. Lo que pasa es que de pronto refrescan la memoria de mucha gente que los cantantes que están del interior, en un circuito que no llegan de pronto a Buenos Aires, esto de entrar con Tinelli, es como que le da una refrescada de memoria. No sé qué pasa. Hay gente de las nuevas generaciones que de pronto... Algo sé qué pasa, porque yo creo que si no, 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 si vos ves que eso no te va a dar un beneficio o algo, no creo. Yo vengo acá, por ejemplo, ahora no voy a estar exponiéndome todo el tiempo si sé que no me va a dar algo. Calculo que estando ahí es una vorágine que te va llevando a eso. No, pero tenés mucha exposición todo el tiempo, digamos. Es mucha exposición, tenés mucha cámara, es lo que es el bailando y todo. Todos los programas. Como ahora estuvo Marcela, que me encantó, le mandaba un beso grande, que es divina. Marcela es una genia. Se lo voy a decir. Todo en la moneda tropical el que habla más de Marcela se equivoca. Una divina Marcela, yo la conocí este año, es divina. Siempre te dice, qué lindo que estás, te levantas. Pero es todo. Es muy buena gente, con ella también tuvo drama, la bomba. Bueno, vamos a poner la nota de la bomba y me están haciendo señas detrás de la cámara, parece que algo pasó. Pero bueno, vamos a poner la bomba, la nota de la bomba. Y mientras chequeamos la información, escuchamos la nota. Dale. Bomba, qué regreso, ¿eh? Acabas de salir, estuviste toda la noche en Showmatch. ¿Cómo lo viste? Hermoso, me encantó, me re divertí, aprendí a divertirme. La verdad que lo hice todo con gracia, con humor. Las molesté a las chicas a propósito, pero... ¿A cuáles, perdón? A Laura, a la otra también, pero... No ensayaste nada, te dijo Laurita, por favor. Eso es mentira, o sea, ella tiene que informarse para dar una devolución. Habla de falta de respeto, ¿no? No, o sea, ella es la desubicada porque está hablando cosas que la gente la escucha y cree que es verdad y es mentira. Todos dicen que te quedaste, pregunté, recién no sabías, ¿qué pasa? No, no, es que no sé, no, no, no. Yo vine a hacer una gala, me invitaron a eso, acepté, me encantó, pero no. ¿No querés? Sí, me gustaría mucho, sí, me gustaría, pero no creo que esté en los planes de la empresa. Y mío tampoco, hasta ahora nadie me ha dicho nada, así que... ¿Qué pasó en vos? ¿Qué cambió? Porque hace, no sé, un mes, por ejemplo, hicimos una nota, decías, no, no vuelvo más, perdí plata, perdí trabajo, tiempo. Sí, perdí plata, claro que perdí plata porque me dediqué muchísimo al programa. Eso es real, no es una mentira, y lo sostengo. Chao, mi amor, Esmeralda. Se está yendo Esmeralda, ven. Chao, Esmeralda, eh. Chao, ahí se va. Qué dupla, eh. Bueno, le fue bien, chicas, felicitaciones. Dice que por ahí quiere que la sigas reemplazando. No, yo la veo que está bien, ella. Está bien, Esmeralda, gracias a Dios se está recuperando bien, y hoy estuvo ahí cantando y todo, así que no creo, yo ya está, hasta acá, digamos, a mí nadie me invitó a quedarme. Y el recibimiento de las chicas, las demás mujeres de acá, porque, viste, empezaron a hablar todas de que vuelve la bomba, en medio, también te atendieron un poco. ¿Cómo? ¿Cómo estuve? Toda, no sé, mica, bicicón, de cualquier, aquelín. No, no importa, la verdad que no me tiene sin cuidado. A mí, estoy acá porque me llamó la empresa para venir, y nada más, digamos, cada uno hace lo que quiere de su vida y con su carrera. y yo el hijo elegí venir hoy a reemplazar a Esmeralda porque me gustó, digamos, la propuesta, me gustó poder bailar con mi hijo y eso, digamos, me parece que está bien y es un programa hermoso. Adoro a Marcelo Tinelli, siempre, siempre eso, siempre lo dije y lo sostengo. Rocasalvo, sos lo más y tenés la cintura de avispa más hermosa de todo el universo. Te amo, Rocasalvo, hermosa. Te amo. Bombita, yo también te amo y tenemos una noticia que parece que tuvo un accidente. ¿Qué pasó? Sí, así es, hace un ratito Ángel Debrito tuiteó y comentó que la bomba se había caído en el baño sin dar mucha más información. Recién le mandé un mensaje a ella y me cuenta más o menos lo que le está pasando. Lo que me dice es que se cayó en el baño, efectivamente, y se golpeó contra la mampara de vidrio y que ya no quiere bailar más. Así que parece que lo que es lo malo, muy poco. Ahí lo pongo. A ver, a ver. Ay, ya. Ay, ya. Y le he dicho que no, viste, que no tengo ganas. Me duele el cuerpo. Me he caído ayer en el baño, anoche. Me caí en el baño. Y me golpeé el brazo izquierdo y la cola. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Me caí con toda la cola y la cabeza, pegué en la mampara de vidrio y bueno, y ahí quedé tirada en el medio del baño, digamos. Mira. Pensando que podría haber sido peor que podría haberme matado si se rompía el vidrio. Porque, imagínate, si me rompía el vidrio, me cortaba la cabeza, no sé, el cuello, qué sé yo. Uy, se lo parió. Y pego con la cabeza porque uno no tiene de dónde agarrarse. Y el cuerpo se te va. Entonces, yo me, yo, o sea, caí con un poco de cuerpo arriba del inodoro y del vidrio y después terminé de caer al piso. ¿Entendés? Me amortizaron ahí la caída, pero lo mismo ha sido fuerte. Del lado izquierdo me he golpeado mi colita y el brazo y la pierna. Le da un súper moretón. Pero bueno, nada. Solamente pensar que en un minuto se puede acabar todo. En un segundo te cambia la vida. Así, literalmente. Pero, gracias a Dios. Ahí habló bastante. Bueno, qué bueno. Habló mucho, qué bueno. Yo pensé que se había caído con el baño, como justo hablamos, ¿no? ¿En el baño? En el baño. Las caídas en el baño, los accidentes en el baño, son los pegadores hospitales. Quedó asustada, parece. Tendrían que ser de goma los baños, porque siempre tienen poco espacio, todos de losa. Resbaló. Y las mamparas de vidrio son de un vidrio templado que se rompen en 1500 pedazos. Son estrizas. Claro. No, pero hay que controlarla, porque vos podés sufrir un golpe y después al rato te podés llegar a dar algo. Ojalá que esté así, ahora como se la siente en el audio, ¿no? Por eso, si se golpeó la cabeza, por más que en el momento ella se haya recuperado y esté bien, tienen que ir a hacerse los estudios. Si no se lo puede dormirse, nada. Aparte dice que le comunicó a la producción que no tiene ganas de seguir, que es clave porque tiene que bailar el duelo ahora. Claro. Ella no tuvo un gran puntaje, es muy probable que tenga que bailar el duelo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? A ver, vos como... Yo digo, por ahí estaba practicando por el acuadán, el baño. No, 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 no. Ya pasó el acuadán. Me imagino, me vino un momento así erótico de ella, un jacuzzi, imagínate el jacuzzi. No, me ponen mal a mí, me ponen mal. Se va a enojar con vos, se va a enojar porque estás tomando para el chiste y no, eso es peligroso. No, realmente fue complicado lo que le pasó. Por lo que está contando, evidentemente podría haber sido grave. Por suerte ella dice, está bien, pero el golpe en la bañera... Y además la cadencia de su voz, digo, muy lenta, muy golpeada, de verdad. Esto es titular de un diario, ¿no? La bomba tucumana complicó a Esmeralda Víteres. No, pero quizás Esmeralda ya está mejor, ya se le haya pasado un poco, ¿no? Porque el otro día... Yo creo que quizás hasta Esmeralda pueda volver. Ahora, te pregunto algo que decía recién en el audio Gladys. Gladys decía, bueno, va a haber gente que se va a alegrar. ¿Vos pensás que hay gente que espera que la bomba no vuelva al sartán? Y la mamá de Laura. Sí, yo creo que la imagen que quedó del año pasado de Gladys para muchas personas fue como bastante dura, digamos, ¿no? O sea, porque ella demostró una cosa media rara. Entonces hay mucha gente que la quiere, que la sigue queriendo como antes y hay mucha gente que no la quiere. Pero no creo que la gente se alegre, que diga... Que se haya caído no creo que haya que se alegre. Que no vuelva el sartán, es bueno. ¿Podés llamar ahora al coach de Esmeralda, de la bomba? ¿Tenés el contrato? Yo no sé quién es el coach, la coach. Carlita Noval. ¿Y tenés para escribirla? A lo mejor sabe algo más. Información, porque la gente está pidiendo, me dicen acá. Saber más está preocupada. ¿Cómo? Al chato a ver cómo va a resolver este... No, no, no. No, no, no. No dice Sabrina, vuelve a esmeralda, ¿eh? Para el dueño. ¿Sabés qué? ¿Cómo fue el tema cuando la bomba Tucumán empezó a hablar de su familia, no? ¿Te acordás que empezó a hablar de su familia? Que inclusive empezó su familia a salir a los medios a hablar en contra de la propia bomba. ¿Cómo vivió ella en ese momento? ¿A las hermanas? No, ella lo vivió... Fue duro. Cuando habló su hermana fue duro, digamos. Ella en ese momento nosotros estábamos muy bien y ella... O sea, teníamos una relación muy cercana y ella la pasó mal. ¿Se arrepintió de haber dicho lo que dijo? Porque habló muy duro de su padre, de su madre. No, no, no. Eso no. Eso fue exponer de dónde ella vino y cómo se crió y cuál fue su vida. Que tuvo una vida dura. Sí, sí, lo contó. Solamente que salga la hermana a contradecirla. Para ella fue muy duro porque, de hecho, la hermana... Yo me acuerdo que la hermana fue cuando ella debutó. Yo la conocía, la hermana. Entonces, es como... Fue raro, ¿viste? Un quiebre ahí en la familia. Sí, para ella fue duro. Y ahí fue el quiebre de ella. Sí, sí. Para mí ella se quiebra al final ya con tanta exposición, digamos. Como que las cámaras en un momento... Tenía tanta exposición que en un momento las cámaras la cegaron. Claro, claro. Ahora de repente tenés otra Gladys. Lo que pasa es que todo lo que planteaba Gladys era polémico en algún punto, ¿no? Cuando hablaba del hijo, cuando habló en su momento de la homosexualidad, cuando hablaba de... Todo era generar polémica y aparecer en todos los programas que lo han opinado. Porque ella no tiene filtro. No es una mala mujer. Para nada, ¿eh? O sea, yo considero que es una buena mujer. Es una buena mujer y lo que piensa lo dice. Exacto. Es como, ella piensa algo y automáticamente lo manda. Después puede que, ¿viste? No es mala onda, no es mala leche, diríamos. Pero no quiere ser una situación. Es una cosa, en el ambiente de la bailanta, ella generaba de pronto situaciones, no sé, tardaba un cantante en irse del escenario, tenía que encantar ella, armaba problemas, cosas muy internas. A mí te repito, no me pasó, tengo un amigo muy en común que le hizo un par de discos, le produjo el disco musicalmente, Oscarcito Cuyo, está en España, le mandamos un saludo. Un beso gigante. Un beso gigante, lo que nos hacen también. Che, este, así que, no, sé que estuvo, como contó bien Teto, tuvo un episodio... En el Colón. En el Colón, que fueron a cantar para Cacho Castaña, con Pucheta, con Rocío Quiroz, con un parce que tuvo un episodio como de celos, porque no sé si quería cantar más o menos. Había una cantante que estaba, creo que era Lila, estaba al lado de Agostini y ella quería que compartía micrófono y que ella no le gustó mucho eso, y pidió algo de eso. Galila no era, pero sí. Sí, sí, estaba al lado de Agostini también. Me encanta saber, se reconoce mucho por el tema de la voz, del registro, y capaz que prefería otra voz al lado de ella. Al lado. Andás a ver. Bueno, es muy de discriminación en este país, la mujer, porque siempre nosotras somos las malas, somos las locas, somos las que generamos problemas. Ustedes... No, yo estaba filmado y saltó solo el problema. No. No estoy hablando de eso, pero siempre nos opinan. Nos opinan, no, no, callate, esas, las locas. Bueno, vamos a escuchar a Mika Biciconte. A ver, no la escuché hasta ahora. Vamos a escucharla. Quiero saber qué opina de Mi amiga la voz. Ay. Gracias por ver el video.